Dime con quién te asesoras y te diré de quién es el curul realmente. Y como ya me cansó su hipocresía, prefiero hablarles de una forma diferente. Diputada y diputado de oposición, de una vez te digo, la historia borrará tu nombre y tu apellido y te nombrará traidor a la nación. Acuérdate que en 1910, tres empresas manejaban el 80% de la luz. Ustedes a eso quieren volver, a un verdadero monopolio. Por eso se ponen en su cruz, pero ya los vi que andan estrenando portafolio. Todavía, todavía, 20 años después, tenía electricidad solo uno de cada tres. Y entre apagones y tarifas caras, tener luz era un privilegio de burgués. Contrario a lo que los opositores decían, gracias a la CFE se innovó el servicio de energía. Cárdenas llevó luz a los lugares donde no había y con autosuficiencia construimos soberanía. López Mateos nos dio luz y fuerza en los sesentas, pero rabia da recordar lo que hicieron ustedes en los noventas. Lo que había sido riqueza, progreso y nacionalización, se repartió entre unos cuantos con la globalización. Con Salinas y Cedillo, nuestras riquezas al extranjero se iban. Hicieron un negocio del sector eléctrico y de lo público a lo privado, millones de nuevos pobres nacían. Televisa, por supuesto, se encargaba junto con ustedes de hablar de modernidad. Pero al pueblo desempleado solo le importaba una cosa, ¿cómo carajos el recibo de luz pagar?